Desde hace tiempo había pensado en hacer este video, así que hoy es cuando. Todo el tiempo, principalmente en YouTube, he visto demasiadas miniaturas de videos que afirman que puedes conseguir cantidades exageradas de dinero con glitches en el GTA Online. Y no solo con bugs o glitches, esos videos también muestran supuestas ubicaciones secretas, donde según se ubican cientos de millones de dólares del GTA ocultos. Puro clickbait descarado obviamente banda, pues lo que se muestra en esos videos no son más que mods. Ese tipo de videos engañosos y clickbait realmente no le hace daño a nadie, ya que lo único que hacen es hacerles perder el tiempo a quienes quieren verificar si lo que se muestra en el video es cierto o no. Que la verdad, ni siquiera deberían de darle el beneficio de la duda a esos videos de mierda. Pero bueno banda, hay algo peor que eso, y es en lo que me quiero centrar en este video. Comencemos. Me atrevería a decir que la gran mayoría de ustedes ha visto al menos un video donde te ofrecen chetear tu cuenta de GTA Online. O sea, agregarte millones de dólares, propiedades, vehículos o desbloquearte todo. Todo esto a cambio de una cantidad de dinero real. No voy a mencionar nombres banda, ustedes saben perfectamente de quienes estoy hablando. Y si no lo saben, no se preocupen, no se pierden de nada bueno. Están mejor sin saber de donde proviene ese contenido basura. Si bien, cada quien es libre de gastar su dinero como le venga en gana, y si tú quieres pagar una alta cantidad de dólares para que alguien te chetee la cuenta, no tiene nada de malo, siempre y cuando estés consciente de todos los riesgos que esto puede traer. Chetear o que alguien te chetee tu cuenta de GTA Online tiene riesgos. No es algo 100% seguro libre de baneo como nos lo quieren hacer creer en estos videos. En primera banda, estás haciendo cosas que no están permitidas dentro de las normas del juego, por lo que hay 50-50 de probabilidades de que se den cuenta o no. Y los que brindan este tipo de servicios, están conscientes de ello, solo que no te lo dicen directamente. Te lo escriben en las letras chiquitas del contrato, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Cuando estás viendo el video te pueden decir, 100% seguro libre de baneo, garantizado. Yo siempre les voy a recomendar que no hagan este tipo de cosas, que jueguen limpio y ya está. Pero también entiendo que es muy desesperante no tener mucho dinero o cosas en GTA Online. Y las tarjetas tiburón tampoco son una buena opción, ya que lo que pagas por ellas y lo que recibes a cambio no es justo. Así que, si tú estás dispuesto a correr el riesgo, para que no pierdas tu cuenta y tu dinero o el dinero de tus papás al mismo tiempo, no le compres absolutamente nada a estos abusivos. Porque eso es lo que son, unos abusivos. Al hacerte creer que ellos lo hacen de manera segura a cambio de 30, 50, 70 o X cantidad de dólares. Cuando la realidad es que es una moneda al aire. No les compres nada. Lo que ellos hacen es algo que tú mismo puedes hacer. No tiene nada de ciencia. Al menos de esta manera, lo único que va a estar en riesgo va a ser tu cuenta. Pero el dinero que pudiste gastar en que alguien cheteara la cuenta, estará a salvo. Ya cambia la cosa, ¿verdad? Así suena mejor. Y se preguntarán, oye, ¿y cómo puedo hacer esto si tú dices que no tiene nada de ciencia? Bueno, yo no les voy a decir cómo ni con qué programa hacerlo. Lo que sí, es que en internet encuentras de todo y gratis. Así que solo basta que inviertas un poco de tu tiempo para encontrar la información necesaria y listo. Tú mismo puedes chetear tu cuenta de GTA Online, totalmente gratis. Sin necesidad de comprar packs de millones o cursos para chetear cuentas. Pero recuerda, con un alto riesgo de baneo, papá. Siempre ten presente eso. Así que todo es bajo tu responsabilidad. No estoy diciendo que estos compas no cumplan su palabra y no te cheteen la cuenta. Porque en realidad es algo muy sencillo que no les toma mucho tiempo. Tiene lógica que tú les pagues 50 dólares, por así decirlo. Les des acceso a tu cuenta y te la regresen al día siguiente con 500 millones de dólares y nivel 9999. Ellos ya cumplieron con lo acordado. Ya les pagaste. Lo que pase con tu cuenta desde ese momento en adelante ya no es su problema. Así que esto es una estafa al hacerte creer que es algo libre de baneo. Pero no es una estafa porque agregan a tu cuenta por todo lo que pagaste. Yo solo les digo, no le hagan caso a este tipo de videos o personas banda. Estos güeyes son mis vecinos. Su mamá los tiene amarrados al tanque de gas. No, ya en serio. Cuando vean este tipo de cosas, simplemente ignoren. Mantengan a salvo sus cuentas y su dinero. Estos cabrones usan clickbait sin control. Y sus videos siempre tratan de lo mismo. Miniatura engañosa donde te muestran que puedes obtener millones en GTA Online. Solo tienes que dirigirte a cierto lugar. Y sí, en efecto tienes que dirigirte a un lugar. Pero no dentro del juego. Bueno banda, eso es todo de lo que les quería hablar en este video. Tómenlo como un consejo. Hacer cosas ilegales que rompen las reglas de los videojuegos nunca quedará libre de consecuencias. Si ustedes conocen todos los riesgos y aún así quieren hacerlo, está bien, háganlo, pero siempre así. Informándose muy bien antes de hacer cualquier cosa para que después no tengan sorpresas. Y para que no les saturen la tarjeta de crédito a sus padres por estas pendejadas. Espero este video les haya gustado y sobre todo que haya sido muy útil para ustedes. Deja tu poderoso like y tu comentario para saber tu opinión al respecto. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video para que vayas a seguirme. Sin más que decir, me despido de ustedes deseando que la pasen excelente. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!